Y tenemos aquí a nuestro querido Paul Victoria, que ha hecho este libro, que se está convirtiendo en un auténtico manual para todo aquel que quiera seguir el movimiento libertario, el manifiesto austro-libertario, aquí lo tenemos, de Paul Victoria. Está siendo un libro que está marcando una tendencia después de que Milley lo tenga directamente en su mesilla, todas las noches, y que cuando diga, ¿cómo soluciono yo los problemas de Argentina que le han destrozado los comunistas? Pues empieza a leer el libro del señor Paul Victoria y directamente busca la solución. Señor Victoria, cuéntenos, ¿qué pretendía usted con este libro? Bueno, desde luego yo nunca imaginé que el presidente de un país fuera a tener este libro como referencia. Cuando yo lo presenté la primera vez había 40 personas en el público, después tuve otra con 400 personas. Luego sé que se había leído en muchos países, hasta 25 países supe, pero me imaginé que eran solo jóvenes que, bueno, que iba a ser una revolución de muchas más décadas de plazo y nunca me imaginé que iba a llegar un señor al poder, en este caso a la presidencia argentina, con este libro como referencia. Por supuesto, tiene muchos otros, no es que esta sea su Biblia ni mucho menos, pero sí, desde luego, lo tomó como referencia y tan es así que en el foro de Davos lo paseó públicamente. Porque en el foro de Davos él hizo un manifiesto, hizo un discurso completamente histórico que no había sucedido nunca. Él fue a la casa del mal, Davos es la casa del mal, y llega allí a hacer un manifiesto en su discurso. Y, bueno, este libro pues tengo el honor y el orgullo de que lo paseó por todo Davos, mostrando que él estaba haciendo un manifiesto ante el mundo. Y ese manifiesto es una revolución que viene, que ya está aquí, que yo no creía que iba a llegar tan rápido, pero ya ocurrió que existe el primer presidente libertario de la historia de la humanidad, que es el señor Javier Milei, como bien saben ustedes. Y a partir de allí empieza a multiplicarse la revolución libertaria por el mundo, cosa que ya había estado pasando antes, por supuesto, pero que ahora ya coge una velocidad muy superior. Entonces, lo que estamos haciendo es promover esto, que esto ocurra en todos los países. Esto ya ocurrió en Argentina. Es verdad que es un caso muy difícil porque solo el presidente es libertario y los demás políticos no lo son, casi ninguno. Y, por tanto, es muy difícil que él lleve a cabo las reformas que proponemos desde la Escuela Austríaca de Economía. Yo quiero preguntarle para que la gente se entere. Dice usted, disfíganme en una frase, austro-liberalismo. ¿Austro-libertarismo? No, pues déjala usted, señor, porque yo el libro entero no me lo sé de memoria. Pero, bueno, dice el punto uno, habla directamente el austro-libertario en una frase. Bueno, no me sé el libro de memoria, pero puedo explicar perfectamente qué es el austro-libertarismo. Esto es una corriente filosófica que incluye política, que incluye economía, que incluye un marco jurídico, ética también, y que lo que hace es unos planteamientos eminentemente filosóficos y éticos que promueven un sistema jurídico de unas bases, de unos mínimos de convivencia social, donde en la política hay una completa libertad política. Es decir, hay un respeto irrestricto al proyecto de vida ajeno. Cada uno tiene su propio proyecto de vida y ninguno puede interrumpir, sabotear o violentar los proyectos de vida de los otros. Con lo cual hay un respeto político total de convivencia. Y en la parte económica, pues un completo libre mercado como no ha existido en la historia de la humanidad. Porque, es decir, el planeta entero está bajo un régimen socialista. Unos partidos azules, otros partidos rojos, pero todos son socialistas al fin y al cabo. Y lo que queremos es romper todo ese marco, todo ese sistema, y dejar un mundo pacífico, un mundo de libre comercio que fomenta la prosperidad y de convivencia armoniosa entre los pueblos y entre las gentes y entre los individuos, porque todos respetan el proyecto de vida ajeno. Y todo bajo un marco ético que es el principio de no agresión, que es como es el NAP, el Non-Aggression Principle, que se dice en Estados Unidos, que es la ley se aplica para castigar o prevenir a los que violan el principio de no agresión. Es decir, hay que respetar la vida de los demás, la libertad de los demás, la propiedad privada, y el que transgreda eso y ataque a otro y perjudique a otro en su propiedad o en su vida o en su libertad, pues entonces está castigado por la autoridad política. ¿Usted cree que el Estado es un cáncer? Creo que el socialismo es un cáncer, el colectivismo es un cáncer, y el Estado es la manifestación moderna de los últimos siglos, desde el Tratado de Westfalia, que es cuando se establecen los estados modernos, y es una manifestación del socialismo y que es un perjuicio para la sociedad. Es decir, el Estado moderno es, de alguna manera, la encarnación del mal, por lo menos en muchos sentidos, es el instrumento por el cual se somete a la población, se violan sus derechos, es el monopolio de la violencia. Es decir, toda la sangre que se está derramando en el mundo, gran parte de ella, la mayor parte de ella está provocada por los estados, le hace la guerra en Ucrania y Rusia, la OTAN, por supuesto, como copartícipe de todo ese derramamiento de sangre, le hace Israel y Palestina, le hace... Buena pregunta, si el Estado, ¿cómo organizaríamos, por ejemplo, servicios públicos como la sanidad, la educación, el ejército, la policía? Tendría que haber un Estado que, digamos, diera esos servicios públicos al ciudadano. Por lo que usted quiere decir es que no hay un exceso de Estado que, digamos, condicione, contamine, digamos, a la sociedad. Bueno, en el austrolibertarismo todos los servicios públicos son privados. Aquí es que el socialismo contaminó el lenguaje de manera que se entiende que lo público es contrapuesto a lo privado. Y no, lo privado puede ser perfectamente público. O sea, la policía puede ser privada. La policía también puede ser privada. Lo que pasa es que eso sería lo último a privatizar. Es decir, nosotros no podemos ser ingenuos de que se pueda hacer esto de la noche a la mañana. Estoy seguro que el presidente Milley no es ningún ingenuo y sabe que eso tiene que hacerse paulatinamente a lo largo de los años y quizás de las décadas. Entonces, lo primero que hay que hacer es privatizar todo. Es decir, conseguir primero un Estado minárquico de minarquía, que es el gobierno mínimo, donde solo se garantice la justicia y la seguridad y la defensa por parte de un pequeñito Estado. Y ya después, cuando se esté preparado, dar el paso para ni siquiera que eso sea estatal. Entonces, es privatizarlo todo. Pero previo a que se llegue a ese punto, hay que privatizar todo lo que ahora mismo se considera bienes públicos, porque es el sector privado el que de verdad puede gestionar bien los recursos públicos, los bienes públicos, mientras que el Estado lo único que hace es perjudicar a la población y todos los servicios.